Al mismo tiempo en la escuela esta que está sobre Avenida Santa Fe, donde pintaron el nombre Asensio, tenemos un montón de personajes hablando de un montón de cosas que no son relevantes en absoluto. Y se pasan la vida así. O sea, cambian las generaciones de estudiantes y siguen hablando de cosas que no son relevantes en absoluto. Se traslada de generación en generación. Como si hubiera gente adulta dentro del colegio puntual que estuviera instigando una mano de obra en menores de edad. Cosa bastante extraña, por cierto. ¿Qué cosa tan rara? Claro, no lo podemos investigar porque el periodismo de investigación ha culminado desde que apareció el periodismo travesti. El periodismo travesti es una forma de periodismo que cada vez que un policía mete bala, saca la pistola y mata a alguien, ellos te ponen un travesti para decir no, en realidad están hablando de una pistola de un travesti. Es muy servicial el periodismo travesti, viene con manillo al dedo a la derecha. Si Bolsonaro lo llega a descubrir, cambia completamente su discurso y empieza a ser otra forma de impunidad. Claro, lo que pasa es que en Brasil no necesita, capaz que en Brasil no necesita disimular demasiado porque tiene alivope. Cosa que dentro de poco acá se va a constituir y consolidar de forma muy, muy, muy sólida. Como si antes no hubiera existido. O sea que se han borrado todas las críticas y cosas que expliqué antes. Se las apropian otros y resulta que eso en sí no los define como protectores de las derechas cuando las críticas mías son a las derechas. Bueno, la verdad, necesitamos algún intelecto que pueda examinar quién miente, ¿no? Deberíamos empezar por ver quién censura y después quién burocratiza la consolidación de que exista la libertad de expresión y registro sobre la misma libertad. Y bueno, algún día llegaremos a alguna conclusión interesante, vaya a saber cuándo. Pero bueno, no hay problema. Siempre que tengas un problema vos manda travesti. Mete travesti o mete menores de edad. Cuando tengas un quilombo político porque cometiste un acto atroz de corrupción o un intento de asesinato o un robo escandaloso y cagues a media humanidad, acordate, seguí los pasos que te indican. Menores de edad y travestis. Vos los metés y empezás a hablar de embarazo porque es muy habitual el embarazo en travestis. Y es una fórmula que no falla. Vos dale con eso, dale con eso hasta que instales la derecha hasta en la luna, en Saturno, en Júpiter, porque van por todo, ¿eh? Ojo que van por todo los estrategas de izquierda.